Que no nos distraiga el ruido, que muchas veces, querido Ignacio, está muy alejado de lo que es el sujeto político de la discusión, o poco o nada tiene que ver, pero detrás de esa palabra que es trans, resulta que habemos miles y miles de personas, niñas, niños, niñas, adolescentes y personas mayores, y además personas muy mayores también. Y es absolutamente sádico e inhumano que se nos vapulee de esta manera precisamente a un colectivo que está señalado y estigmatizado socialmente desde hace décadas, que es la sigla del colectivo LGTBI, que la T propia se convierte en una cruz que tenemos que arrastrar. Que aunque estuvimos allí en el 69, nos partieron la cara, o en Barcelona en el 77, Madrid en el 78, siempre nuestros derechos han ido a la cola, siempre nuestros derechos han costado un potosí. Por lo tanto, los derechos humanos no se debaten. Las personas trans no somos un debate. No podemos ser un debate de mesa de camilla. Las personas trans somos eso. La misma palabra lo dice. Personas, seres humanos. No estamos debatiendo una teoría. Estamos debatiendo los derechos fundamentales de seres humanos. Y eso sí, te lo digo claro. A lo largo de toda la historia, todas aquellas personas que han pretendido o han emprendido una batalla en contra de los derechos de otras personas, siempre la han perdido. Porque a la vez, al final, la razón está de nuestro lado. Y si hay algo que ha aprendido el colectivo trans es a esperar. A esperar, a esperar. Y si nos caemos, nos volvemos a levantar. Y si nos caemos, nos volvemos a levantar. Y siempre mirando de frente. De hecho, por eso hemos llegado hasta aquí. Y desde la resiliencia al final te terminas haciendo casi superviviente. Gracias por ver el video.